Siempre estoy contigo, me necesitas, estoy aquí contigo, no puedes verme, sin embargo soy la luz que te permite ver, no puedes oírme, sin embargo hablo a través de tu voz, no puedes sentirme, sin embargo soy el poder que trabaja en tus manos, estoy trabajando en ti, aunque desconozcas mis senderos. Estoy trabajando, aunque no reconozcas mis obras, no soy una visión extraña, no soy un misterio, solo en silencio absoluto, más allá del yo que aparentas ser, puedes conocerme, y entonces solo como un sentimiento y como fe. Todavía estoy aquí contigo, todavía te oigo, todavía te contesto, aunque me niegues, estoy contigo. En los momentos en que más solo crees encontrarte, yo estoy contigo, aún en tus temores, estoy contigo, aún en tu dolor, estoy contigo, estoy contigo cuando oras y cuando no oras. Estoy en ti y tú estás en mí, solo en tu mente puedes sentirte separado de mí, pues solo en tu mente están las brumas de lo tuyo y lo mío. Sin embargo, tan solo con tu mente puedes conocerme y sentirme, vacía tu corazón de temores ignorantes. Cuando quites el yo de en medio, estoy contigo. Por ti mismo no puedes hacer nada, pero yo todo lo puedo. Yo estoy en todo. Aunque no puedas ver bien, el bien está allí, pues yo estoy allí. Solo en mí el mundo tiene significado. Solo de mí toma el mundo forma. Solo por mí el mundo sigue adelante. Soy la ley en la cual descansa el movimiento de las estrellas y el crecimiento de toda célula viva. Soy el amor que es el cumplimiento de la ley. Soy seguridad, soy paz, soy unificación, soy la ley por la cual vives. Soy el amor en el que puedes confiar. Soy tu seguridad, soy tu paz, soy uno contigo, yo soy. Aunque falles en encontrarme, yo nunca dejo de encontrarte. Aunque tu fe en mí es insegura, mi fe en ti nunca flagea. Porque te conozco, porque te amo. Mi bien amado, estoy aquí, contigo. Reflexionescarecus.com Si te gustó esta reflexión, compártela con tus amistades y déjanos tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir nuestras actualizaciones. Dios te bendiga. Gracias.